Hola muy buen día a todos, bienvenidos de nuevo a su canal de YouTube de Detech En esta ocasión tenemos para revisar esta mini computadora de la marca Zotac El modelo es CBOX CT7065-10M Algo genial de estas computadoras CBOX es que cuentan con una gran cantidad de puertos y conexiones En este modelo contamos por ejemplo con 6 puertos USB, 2 salidas de video HDMI y DBI Conexiones de red tanto alámbricas como inalámbricas, conectores de audio frontal y un práctico lector de tarjetas SD Otra ventaja es que cualquier usuario sin conocimientos avanzados puede instalar fácilmente los discos duros SSD o memoria RAM En cuanto a sus especificaciones cuenta con un procesador Intel de doble núcleo y un chip gráfico Nvidia GT720 Gracias a este último en su página nos comentan que alguien que la compre para un uso hogareño o de ofimática básica También podrá disfrutar de alguna partida ocasional de algún juego poco demandante Es por eso que decidimos probarla y vamos a mostrarles los resultados que obtuvimos ¡Suscríbete al canal! Muy bien pues esperamos que les haya gustado el video Recuerden darle like si les gustó o dislike si no les gustó Y nos vemos hasta la próxima Adiós Música 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 ¡Gracias!